Si lo que viene ahora yo no sé si está con todas las garantías de fábrica, es muy probable que patinemos un poco. Es un señor que viene de su pueblo natal, donde sufrió un pequeño percance en el circo donde trabajaba. Es, ¿saben quién es? Es un delicioso personaje, yo estreno en la televisión. Es supervisor de la televisión el tipo. ¡Prudencio! ¡El supervisor de la televisión! ¡Bienvenido! ¡Espérate! ¡Chul! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ahí lo tiene usted! Espera, ¿puedes parar un poquito? Lola, ¿dejame acá? Espera un poquito, ¿qué estoy? ¿Aca? ¿Te puedes quedar quieta? Gracias. Ahí está, gracias. Acá nomás, Corol, no es que yo no quiera hablar con vos, pero es justamente la gorriera que ahí ella va a decir. Y lo importante que es ser claro en la transmisión de los mensajes. Es importante quedar claro Y ahí, eso es lo importante Pero lo más importante es que yo vengo a un pueblo chico Como digo acá, el intendente Un pueblo chico, mira que chico que es que uno vino al circo Armó la carpa, quedamos todos adentro Pobres, si somos bien pobres Mira que pobre que es Que ahí nomás los reyes magos nos traen una pila Con un cartel que decía, no incluye juguete Teníamos un perro flaco Un perro flaco que a veces que ladraba Perdía conocimiento, pobre Así que mi madre no era hablar mucho conmigo No, era hablar mucho conmigo Mi madre una vez me dijo En realidad yo le pregunté a ella, mamá que queda más cerca de acá Córdoba o la luna Me sacó al patio de noche y me dijo Bobby Córdoba de acá Le dije no Es muy bueno No, 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 lo más importante es que también mi padre Era bastante instruido Era bastante instruido mi padre Me dijo Andar a la escuela no sea burro Y yo fui a la escuela y cuando volví Él me dijo A ver si sabe cuánto es 2 más 2 Y yo le dije 4 Me miró y dijo Voy a averiguar Para que vea como Esperá Lola un poquito Esperá un poquito Está bien Esperá un poquito ¡Cuidado! Ya quedamos con ella Viste que si el público quiere la tribuna Acá justamente ella me va a soltar Así que le pido al público Realmente ya mismo un aplauso Y un grito ¡Vamos! ¡Sí, verdad! ¡Vamos! 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 Saben que tenemos bien caramente A toda la gente que está mirando A todo el país directamente Le hablo de esto Y esto tiene que ser bien claro Viste Porque no es fácil la verdad Allá tenemos en mi pueblo Inseguridad también Hay que aclarar A la madrugada llamaron Por teléfono a mi madre Y dice Señora discúlpeme Lo tenemos a su marido secuestrado Dice O nos da 300 pesos Lo matamos ya Ella miró al lado Dijo Discúlpeme Mi marido está acá Conmigo durmiendo Pero llamame mañana Porque el negocio me interesa Muy buena Disculpe No lo Digo No sé La gorila habla Se puede hablar Sí Ella en realidad No conviene hablar mucho con ella Porque se va por la rama Viste la verdad Pero Conviene Si ustedes son capaces De ir convenciéndola Que me vaya soltando Le voy a pedir al público Vamos a pedirle Que lo suelte No, no, no Es que es mal llevada Es mal llevada Es así Es como mi primera novia La primera novia que yo conocí Era fea Bien fea Era la primera novia Que yo tuve Mirá que fea que es Que le decíamos Nafta premium A ella ¿Por qué? Horrible de cara Viste Yo fui a tocarla así De a Travis Le toqué La espalda En un boliche Y le dije Bailá Se dio vuelta Y me dijo Sí Le dije Hacés muy bien Hasta la próxima Ahí nomás El único que hablaba conmigo Era mi abuelo Mi abuelo Sentado en un banco De plaza De esos de antes ¿Te acuerdan Listones de madera Separaditos Y ahí estaba yo Hablando con mi abuelo Y él Se arrastraba El culito De una punta A la otra Y iba y volvía Y en un momento Yo me paro Y me voy Y le digo Abuelo ¿Qué pasa que te andas Arrastrando? ¿Qué quiere poner un huevo? Me dijo Solía sucede Imagínate la mala suerte De sentarse ahí Y que se te mire abajo Y cuando te parás Le pega el tirón Él